¿Qué hay gente? ¿Cómo están? ¡Qué rollo plebe! En el mundo del gaming existen muchas versiones de Grand Theft Auto Y no estoy hablando de los típicos GTA Sino de los maravillosos GTA, pero versiones piratas Por ejemplo, tenemos el GTA mexicano ¡Chinga toda tu pu... El GTA para otakus que les gusta el anime El día de hoy jugaremos el GTA más tercermundista que existe Este juego está hecho en Brasil Para ser más específico, está basado en Latinoamérica ¡Oh my God! A ver, a ver, a ver, nos pide aquí el idioma portugués, inglés, español Cargando ¡Por favor no cierres el juego! Pues no, wey, lo acabo de abrir ¡Ir a la iglesia hay un lado, wey! ¡Qué bendición! Mira nomás el CJ pero brasileño Trae acá que sus pinches chanclitas de pollo Trae su pinche camisa polo que compró en el tianguis Y un pinche chorcito O sea, parecimos en un lugar random al parecer Estamos aquí como en un campo Pinche pata toda llena de tierra la verga Vamos a ir a meternos a la ciudad Esto sí representa todo Latinoamérica, wey ¡Sáqueme de Latinoamérica! El barrio de ahí de por mi casa a la chingada, wey Pinche gente puerca Todo lleno de escombros a la chingada Que la gente viene aquí a tirar la basura ¿Cómo está usted? La señora ahí con su cajita, wey Anda vendiendo dulces o qué pedo Creencia de gente pend... ¡Oh, pero mira! Tiene una pinche trocona del año, wey Vamos a ir a explorar un poco ¡Ah! ¿Qué es aquí, wey? Un tallercito, wey Un tallercito ¡Ah! ¿Podemos saludar o ofender, wey? Dice ofender en la N ¿Qué dijiste, wey? Como típico taller de mecánicos, wey Pinche baño todo mugroso ¡Ah! Wey, el pinche Bob Marley aquí Este cabrón matuano ahí barriendo, wey ¿Qué andas barriendo, wey? Pura pinche tierra, wey Ya va por las tortillas la señora, wey Le vale verga al pinche CJ brasileño, wey Yo la acompaño, yo la acompaño ¡Cala boca! No te entendí ni verga Farmacia, medicamentos... ¡Ah, cabrón! ¿Y esta señora? Interactuar con el trabajo ¿Qué es esta madre? Gomitas, cacahuates Le doy en la E, no hace nada ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡No mames, si yo quería interactuar con el... ¡No! ¿Dónde va? ¡No! ¡No mames! Pizza, pizza Oh, necesito una motocicleta para comenzar el trabajo Vamos por la pinche motona Nos vamos a robar esta pinche motocicleta, wey Nos vale verga, wey ¡Ah, wey! ¡Ah, hasta se pone casco y toda la cosa, wey! A ver, vámonos a la verga Vamos a hacer un trabajo de pixero Pizza, pizza Ya andamos en el rapi ¡We, we, 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 we! ¡No, pero sí! ¡Aaah! ¡Ay, Miguel! No, baboso, ya me caí Mi primera chamba ¡Sigan bien! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Bájate a la verga! ¡Entrégale el pinche pizza, wey! ¡Ah, pinche señora, hija! ¿Qué? ¿No me la vas a recibir? ¡No creo! ¡Eh, vais a la verga! ¿Qué hubieran hecho ustedes? Imagínate que esta pinche señora se te aparezca en la noche Las greñas, todas cenizas, todas llenas de mugre ¡Aguas, aguas, aguas! Chocamos, chocamos Ah, está aquí derecho, está aquí derecho ¡No! ¡Vámonos! Ahí me están esperando, ahí me... ¡Señora mugrosa otra vez! ¡No! ¡Llámenle a la policía! Yo le quería entregar la pizza ¡Ja, ja, ja, ja! Valió madre, wey Es que esta madre no se aprena ¡Ostras! Se cansa el mono y toda la cosa, wey Ya se nos hizo de noche Vamos a ir a comprar un arma Que en estos barrios bajos necesitamos un arma, wey Para defendernos en la noche Bájese a la verga, mi loco Bájese a la verga Bájese, bájese Mi verga, wey ¡Eh! Ay, con permiso ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de mierda! Pelea de marihuanos, pelea de marihuanos ¡Droga, chiscar! Este wey ni siente los putizos ¡Mi verga! ¡Ay! Va todo chueco, wey ¡Ahí viene la policía, wey! ¡No, no, no! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Oh, shit! ¡Y ahí viene la policía, wey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, su madre! ¡Corre a la verga, wey! ¡No, no, no! ¡No, mames! ¡Podemos comprar mota a la verga! ¡Corre, no, no, no! ¡La chota, la chota, la chota, la chota! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aquí está el de la mota, wey! ¡Hay que perderlos, hay que perderlos! ¡Pero qué pasa, chavales! ¡Mamá, wey! ¡Pérpeate! ¡No, no! ¡Córrele! ¡Cochitumare, ¡Cochitumare! ¡Cochitumare! ¡Córrele a la verga! ¡Correle, gorbo! ¡Correle, gorbo! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Agarra la moto, wey! ¡Vámonos a la verga! ¡No, no, no, no! ¡Bájate, bájate! ¡Corre, corre, corre! Ok, 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 al parecer ya los perdimos Mira esa señorona echándose un cigarrito ¡Mira nomás las chanclas que trae esta mujer! ¡Ah, pero tú tienes lo! ¡Cuando la ríe, el forzudo apareció! Ey, ¿dónde vas? Échame el carro, mi loco Quítese a la verga ¡Oh, my God! ¡No, machuquearon! ¡No, también a la viejita! ¡Vámonos de aquí! La cariñosa y esperando a que lleguen por ella, wey A ver, súbete, pues ¡Vete mucho a la verga! ¿Dónde estarán los que venden drogas? ¡Ah, aquí están! ¡Ya los encontré! Ey, bros Ando buscando chamba para darle el sustento a mi familia ¡No mames! Estos wey sí se ven bien cholos Parecen de los barrios bajos de Tepito ¡Baila mi cumbia! Este es un trabajo criminal La recompensa es de 500 Puede hacer algún trabajo ilegal para los delincuentes Y obtener dinero extra ¡Es perfecto! ¿Vamos haciendo algo muy legal? ¡Ah, ya traemos la mochilita con la mercancía y toda la cosa! ¡Nani! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pedo? Si apenas les iba a hacer la chamba No, así no se puede trabajar ¡No mames! ¡Estamos vivos! ¡Diaaa! ¡Soy invencible! Al parecer no estamos preparados aún para ese trabajo Así que seguiremos de repartidor ¿Qué? Miren nomás la pinche moto que me acabo de robar Necesito repartir mi pedido de Shane Toda una mujer emprendedora Pero no se arrima la pinche señora huevona A darme el paquete Oh, es aquí con el señor este, wey Ahí le va, primo Ahí le va el paquetón Se la mandó el patrón Se la mandó el patrón ¡Atrasó pa' caray, humano! ¡Ah, huevo, wey! Trabajo completado Vete a la chingada No nos vas a dejar entrar al cantón ¡Ah, no se podemos entrar de casa, wey! ¡No mames! Ya denle el pinche premio a mejor juego del año ¡Qué mamade, wey! Un vasito con agua, ofrezcame o algo ¡Oh, pobre! Acá tiene que la pinche lavadora Para lavar los trastes Tiene aquí la maca, wey Para echarse un sueñito, wey Vamos a ver, a ver ¿Qué tiene acá el señor? A ver Acá los pinches calzones, wey Todos mugrosos, wey Todos flameados Todos llenos de caca Vamos a ver si podemos entrar a su casa, eh Oye, pero como que ya se bugueó ¡Ayuda, por favor! Se le atoró la chancla ahí En el pinche cancelo ¿Qué pedo, señor? ¡Pinche perejo, wey! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames! ¿Sí podemos entrar a su casa, wey? ¿Qué pedo? Acá andaba planchando sus garritas, wey Su camisa del Cruz Azul Tiene un refri a cama malone La verdad yo creo que lo tiene vacío Acá con un pinche huevo todo rancio Y unos limones ahí todos secos No, esta madre está bien diseñado, wey O sea, esto no es pobreza Esto es un pinche lujo Típica casa latinoamericana Donde si te agachas en el baño El culo te sale en la cocina, wey ¿Podemos entrar al cuarto? ¡Oh, sí! ¿Qué hay acá? ¡No, no mames, señor! Usted no cabe en esta cama Y la computadora Pa' jugar al micro, wey ¡Hue, de un tornado! ¡Que me pilla el tornado! Unos videos prohibidos El señor se busca acá en la computadorzona Tiene su pinche medicina ahí, wey Sus pinches cigarros, wey Pa' la ansiedad ¡Ándale! Esta sí es la cama chingona, wey Aquí es donde se trae a la vecina en la noche Vámonos pa' afuera Antes de que le llame a la policía Ah, ¿dónde está? Ok, vamos a ir a hacer otra misión Señora, ¿qué me va a mandar a repartir? ¿Qué tiene en esa caja? A ver Correle, correle, correle Ah, huevo, wey Vamos a meternos acá, wey A ver qué tiene este, wey ¿Qué? ¿Por qué he cancelado? Hijo de tu chingada madre ¿Por qué me cancelas el trabajo? A ver ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué le corren? Huele a sexo Vamos a ver si se ve alguna pista De lo que estaban haciendo acá adentro Pues no se ve ni verga Ah, no mames Tienen la pinche cama aquí en la cocina, wey El bochito, wey Vamos a agarrar este bochito Ese, wey, tiene camisa de México Sí, sí, sí Irán, mi compa es mexicano, wey Vamos a f***lo al pinche mexicano A ver qué dice Vacilado ¡Eh, p***! No, espérate Si le sabe el cabrón Espérate ¿Quieres chingada? Órale, wey Ah, ¿qué soltó? ¿Qué soltó? ¡Oh, soltó dinero, wey! Mira este pinche señor pelón, wey Para darle un pinche sopapo En la mera maceta, wey Vamos a ir a repartir Unas pinches tortillas, wey ¡Papenicio! Espérense, espérense Ah ¿Por qué anda en cuero a este cabrón? ¿Qué pedo? ¿Por qué sale en calzones, wey? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cabrón? Es que también ¿Por qué sales en calzones, cabrón? Vayas a ponerse un pantalón Trae los calzones Del Bo Esponja, wey De la América Trae unos calzones de la América ¡Qué elegancia la de Francia! Vámonos a la verga La moto Ahí viene la poli Ahí viene la poli Vámonos, 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 vámonos ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, para ti! ¡Le ha hecho que la chingada! ¡No, no, no! ¡Cárrala, la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! Hay que hacer zig-zag Nos va la madre Nos va la madre ¡No, wey! ¡Mete a la verga! ¡No, no, 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 no! Nos va la madre A la pinche policía Ya valió madre, wey Métete aquí, wey Métete aquí Sí, métete, métete Corre, corre Métete, métete Aquí, aquí, aquí A ver si no hay un vecino acá dormido, wey ¡Eh, pared! ¡Oh! ¡Esperate! ¡Señora, señora! ¡Pinche señora! ¡Oh! ¡No! Nos va a poner la pinche policía, wey ¡Eh, matare, loco! Vamos a ir a comprar un arma Porque la neta Nos andan madreando mucho los policías El yucateco es el que vende las armas ¡Eh, pero estoy! ¡No, abres allá! ¡Oh! Tiene acá que el cuerno de chivo Acá que granadas Una pinche revólver El revólver cuesta 500 ¿Pero cuánto tengo de dinero? 455 ¿Qué? No, espérame, mi loco Deja, voy a chambear un rato Ahora sí vamos a ir a comprar un arma ¡Andale, anda! Ese pinche corte mamalón, wey El señor ahí echándose unas chelitas ¡Ah, no mames! Hay un perrito, wey Un lomito, wey A huevo, este pinche perro Es de Latinoamérica ¡Velo, wey! Todo pinche corriente Todo latinoamericano, wey Una pinche cruz ahí Entre dos razas El pinche perro Esa pinche señora Anda en todos lados Yo siento que esa es la mera mera De la ciudad, eh Ya es hora de ir a misa, wey ¡Amén, hermano! ¡Qué pedo con los pájaros, wey! Vamos a agarrar esta mortálica ¡No, espérate, wey! ¡Los vidrios en las casas! ¡Esto sí es muy latinoamericano! Dice que está de este lado Ya tumbé el de la electricidad ¡No, perdóname, wey! Necesito armas, wey Necesito... Esta, revólver Ya tenemos pistola Ya tenemos pistola ¡Dame todas las armas, wey! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Tiene un pinche rifle! ¡Oh! Pues, ¿por qué nos vamos a dejar? ¡Ole, p***o! ¡Ole, órale! ¡Dame el pinche cuerno ese! ¡Dame el pinche cuerno! ¡No entiendo cómo debo de hacer este trabajo de la pinche droga, wey! ¡Vamos a cambiarnos el arma para que no haya pedo! Ok, dice interactuar trabajo ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ahora sí, wey! ¡Ahora sí nos van a pagar bien, wey! ¡No con las pinches señoras del Temu! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡En el taller! ¡Le vamos a entregar al taller o qué? ¡Oh! ¡Le tengo que entregar a la señora! ¡Cuidado, mano! ¡No es talco, no! ¡Y ahí se go rapidinho, eh! ¡Oh, pinche señora! ¡Se ve toda esquelética de todo lo que se mete! ¡Oh! ¡Ya tenemos dos mil! ¡Ya vamos a poder tunear ahorita el carro! Esos trabajos son los buenos, necesito más de esos Nos vamos a robar este pinche carro mamalón Un jondita ¡Qué pedo! Aprovechando que estamos por aquí Vamos a ir a comprarle ropa al mono Porque ya anda bien mugroso Pinche tienda Cuidado con el perro aquí Déjame ver qué tienen acá de ropita Oye, no hay nadie que atienda aquí Me la robo, ¿qué rollo? A ver, vamos a ver Pinche solazo para que no se ponga más prieto A ver, vamos a ver qué hay acá en gafas Ahora sí andamos bien belicones ¿Puedo andar en calzones? Sí, puedo andar en calzones ¡Oh, a huevo! ¡Ay, qué rico! Vamos a andar en calzones Pinche pata toda mugrosa ¡A huevo, güey! Le podemos poner crocs y toda la cosa Vamos a comprar unos crocs Ahora sí, güey, a huevo Ya sin nada de calor Gente, vamos a ir a nuestra casa No, no me digas que vivo en este barrio tan decadente No mames Pinche calle Ni siquiera tiene pavimento Me recuerda a esas calles que cuando llueve Se llenan de lodo a la chingada A ver, vamos a ir a nuestra casa Dice que es esta de aquí ¡Oh, verga! Dos años en el gabacho ¿Y esto fue lo que me construyeron? ¡No mames! Vamos a meternos a nuestra casa A ver qué tal vive el CJ brasileño Humilde, humilde Vive humilde Ah, cabrón, ¿qué es eso? Vive bien, eh Él tiene plasma No como los demás Tiene el pinche sky ahí Al parecer tiene familia El aceite acá, mamalón Creo que al final no vivimos tan mal El de la CFE, güey Ah, aquí trae su carrito y todo, güey Con el que trabaja para arreglar la luz Perdónenme por lo que voy a hacer, eh Lo siento mucho Pero la impotencia y despidez me está ganando, güey Lo van a correr de la chamba, güey Con el poco dinero que me queda Vamos a ver si podemos tunear Aquel carro que está acá que me voy a robar Vamos a tunear este Chevy Para que quede acá mamalón Vamos a meterlo aquí al taller Vamos a ponerle acá algo chingón Me acabo de dar cuenta Que descargué una versión antigua Ya existe una versión actualizada Con mejoras bastante buenas En mi opinión, a pesar de que es un juego en desarrollo Creo que estoy más que satisfecho Con la experiencia brasileña Al estilo GTA Si les gustó y quieren que traiga la nueva versión Donde ahora sí tunearemos autos Y haremos diferentes trabajos Háganmelo saber Dejando su poderosísimo like Y comentando en la parte de abajo Pásate por estos videos Y nos vemos en el próximo video Hasta la vista A todos